Un cordial saludo, soy Nicolás Armendariz, bienvenidos a Ignato. Me acompaña la actriz y cantante, activista política Azabache, quien se encuentra en Argentina, y le quiero dar la bienvenida al programa Ignato. Muchísimas gracias Nicolás, muchas gracias por esta ventana tan importante para todos los que estamos difundiendo, las palabras de libertad, democracia, de verdad que todas las ventanas son importantes, así que agradecidísima por la invitación. Muchas gracias, bueno, cabe recalcar que Azabache es venezolana, se encuentra en este momento en Argentina, y por ahí vamos a comenzar la entrevista, pero no antes, sí conversar un poco, y si me permites, el día 25 de mayo acá en Ecuador vamos a tener unas situaciones que podrían ser un poco difíciles frente a toda la crisis que estamos enfrentando, la crisis del COVID, una crisis política, y mi mensaje para todos los ecuatorianos es que tratemos de salir adelante en esta situación, creo que es un problema a nivel mundial, pero en Ecuador créeme que también nos está afectando muchísimo toda esta situación política, económica y sobre todo socialmente, es una situación bastante, bastante dura la que también tenemos acá, y esperemos que se solucione, y por ahí quiero comenzar. ¿Por qué ganó el socialismo en Argentina, pues? Bueno, mira, esta pregunta es tan extensa, pero te lo voy a tratar de resumir de la mejor forma, el problema del socialismo es un problema que viene de décadas, ellos nos han ganado en la batalla, vamos a decir, la batalla cultural, desde hace décadas se ha metido en las escuelas, en la televisión, en los medios, y han instalado una cosa en los países, sobre todo los latinoamericanos que estamos infectados de socialismo, de depender del Estado, que el Estado nos dé todo, el papá Estado. Eso ha hecho de la mentalidad de nuestros ciudadanos dependientes de lo que quiera ese gobierno, y el extremo de eso es lo que vive hoy Venezuela. Siempre digo, el socialismo es como la droga, la marihuana, por ejemplo, ¿no? Que prueba la marihuana y después se va llevando a drogas más pesadas, y bueno, la más pesada es Venezuela. Lamentablemente, por mucho ejemplo que uno ponga al venezolano, que se vean en nosotros, que se vea lo que pasa con el socialismo, qué pasa con depender del Estado, no tuvimos la suerte de que todos los argentinos se vieran reflejados en nosotros. Y eso es un problema realmente grave. Yo siento que, si bien la pandemia es una cosa donde todos tenemos que poner el hombro, porque es un problema a nivel global, yo siento en Argentina que hay un detrás del telón. O sea, utilizo la pandemia para avanzar sobre los derechos de los individuos. Avanza el Estado y me preocupan muchísimo cosas como, por ejemplo, la propuesta de hacer que los, ¿cómo se llama?, los presos salgan a la calle. Eso inmediatamente me relaciona con lo de Venezuela. Los colectivos armados eran presos que recibieron privilegios del Estado y después fueron armados por ese mismo Estado, que ahora son los que persiguen, amedrentan al venezolano, asesinan. O sea, es una estructura muy, muy difícil, y romper esa estructura de la cabeza de la población más vulnerable de Latinoamérica, que son la gente que no ha tenido la educación y que no puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Y siempre le dan el pescado y no los enseñan a pescar. Son los más manipulables y terminan apoyando este tipo de modelos que lo que trae es hambre, misterio y muerte. Sin embargo, por eso justamente los temas ideológicos que son los que se discuten ahora, bueno, en Ecuador también, hace 12 años prácticamente que ingresó toda esta situación con el expresidente Rafael Correa, que al inicio no se presentaba tanto. Ahora desde que yo lo he visto que fue a Venezuela a apoyar las elecciones de Nicolás Maduro. Y justamente quiero hacer énfasis en una entrevista que vi hace poco porque tiene un programa que se llama Conversando con Correa, donde entrevistó a Delcy Rodríguez, ¿sí la conoce, Delcy Rodríguez? La vicepresidente de Venezuela, ¿no? Ella, bueno, cabe recalcar que en Venezuela los vicepresidentes no son electos por votación popular como en Ecuador, ¿no? Sin embargo, Delcy Rodríguez, como usted hacía un... hablaba sobre el tema de los derechos humanos, ella también trae a colación los derechos humanos. indica que ellos pueden estar siendo víctimas de injerencias de los Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Que están tratando de ingresar para crear una masacre, así es como lo dice, una masacre al pueblo venezolano. Entonces, vemos siempre esa... Yo cuando... Mira, yo entrevisto a todas las tendencias políticas y sociales por igual. Y siempre escucho, ay, que afectan los derechos humanos, afectan los derechos humanos. O sea, a todo el mundo le afectan los derechos, pero ¿a quién realmente le están afectando los derechos humanos? Bueno, Estados Unidos, según lo que vi en la entrevista y lo que denuncia la misma vicepresidente Delcy, es que habría una injerencia que va a masacrar al pueblo venezolano. Bueno, mira, yo te voy a explicar. Yo con la cuestión de los derechos humanos tengo un punto que la gente, aprovechando tu pantalla, tiene que saber. El régimen tirano asesino venezolano se ocupó en todos estos 20 años de poner fichas en los diferentes organismos internacionales de derechos humanos para que accionaran a favor de ellos en el momento que lo necesitaran. Por eso es que vemos cosas tan locas, porque no tienen ninguna otra palabra. De repente, aquí con Milagro Salas, que está alineada con el régimen, en seguida las organizaciones de derechos humanos lo señalan. En cambio, Venezuela, que tiene 21 años denunciando la violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, informe Bachelet, informe Almagro, informe Human Rights Watch. Resulta que la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no se ha pronunciado. O sea, ellos hace años, hace pocos años, nada más, dijeron, bueno, vamos a abrir un expediente. Abrir un expediente. Cuando, o sea, a la vista de todos tenemos más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 360.000 asesinatos en estos 21 años de tiranía, porque eso no tiene otra palabra, niños muertos, mujeres, madre de esos niños muertos, cerrados todos los medios de comunicación. Y, o sea, la verdad es que es insólito que eso esté pasando hoy en el siglo XXI y que la comunidad internacional, los organismos que supuestamente defienden los derechos humanos... ¿Cuánto vale todo esto, Sabacho? ¿Cuánto vale todo esto? Nada. Ok. Nada. Y quiero volver a la pregunta inicial. Esto todavía tiene vida en Argentina. Esto tiene vida en Argentina. Todavía tiene vida. ¿Por qué la gente vuelve a lo mismo? Precisamente porque hay una cosa en la cultura donde les enseñaron mal que todo tenía que depender del Estado. Pero yo quiero que no se me vaya porque muchas de las organizaciones internacionales hoy de derechos humanos, que defienden los derechos humanos, pertenecen a la izquierda. Y eso ha sido una de las razones porque se han tardado tanto en señalar el asunto de Venezuela, en señalar la tiranía de Venezuela. Las tiranías ni de derecha ni de izquierda. Las tiranías se tienen que señalar con la misma fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Yo te lo voy a poner como un ejemplo muy sencillo. Estamos nosotros en un apartamento y al vecino de al lado se le meten unos ladrones asesinos, violan a la familia, matan, y resulta que el vecino no puede hacer nada porque se ve mal. Entonces, ¿qué termina pasando? Que seguramente esos ladrones salen de esa casa y se van para la otra, para donde está la persona. Y peor se pone la cosa cuando tú dices, bueno, los ladrones no solamente vienen para esta casa y para esta, sino que van a tomar todo el edificio. Todo el edificio es Latinoamérica. Entonces, hay mucho, hay que dar esa batalla cultural, hay que de verdad abrirle los ojos a la gente porque esto es un engaño, un engaño populista, como lo dice un libro de Gloria Álvarez, que es un engaño populista, donde te hacen creer que el Estado te da todo, pero al final, mira, hay gente, los mismos chavistas, hoy están pasando hambre. Gente que apoyó ese régimen tirano, asesino, está pasando hambre y está muriendo. Entonces, es un engaño total. Yo comparto contigo, las leyes no deben ser para defender a los corruptos, ni a los asesinos, ni a los criminales, y que las personas honradas tengamos que ponernos unas rejas en la casa y seamos nosotros los que tengamos que estar tras las rejas para protegernos. Sin embargo, sí, yo quiero hacer un énfasis, porque yo en mis entrevistas, tú las puedes revisar cuando he entrevistado a personas de izquierda, yo siempre estoy a favor de los derechos humanos de cualquier persona, personas que sean de bien. Y acá en Ecuador, acá en Quito, donde yo vivo, tenemos a los venezolanos por todos lados, en las veredas, seres humanos, con hijos, en las peores de las situaciones, y en las peores de las desgracias. Nicolás Maduro dijo y afirmó que todos los venezolanos que venían a Ecuador venían con 5 mil dólares cada uno. Esa misma pregunta se la he hecho a algunos seguidores del régimen socialista, y ellos dicen que tienen una ideología que los va a sacar del neoliberalismo, del capitalismo, para que el FMI no someta a los países. Entonces, frente a toda esta situación, que ya creo que la situación de Venezuela ya es conocida a nivel mundial, porque son los mismos venezolanos que van por todos lados, y la entrevista de Delcy Rodríguez, ella decía, bueno, acá nosotros somos ejemplos porque no tenemos personas infectadas en COVID, tenemos un número muy bajo en relación a nuestro número de habitantes, y siempre vamos a ver que existen estos discursos que de cierta forma van contradiciendo un poco la posición de las personas como tú, Zabache, que son opositoras a este gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta situación en la que presenta? Te hablo puntualmente de la vicepresidente Delcy, que fue entrevistada por el expresidente de Ecuador, que fue presidente de Ecuador por 10 años. Entonces, por eso traigo a colación justamente este tema. Sí, es que es tan complejo. Mira, yo te voy a comentar algo. Esta gente, tú sabes que todo nació en el foro de Sao Paulo, esta cuestión de tomar Latinoamérica para terminarla de hacer como estados comunales que dependan todos de un solo grupo, que es esa, vamos a decir, esa élite chavista. Yo, en Argentina, estando aquí en Argentina, me he conseguido chavistas que sí han sido bancados por el régimen. Te hablo de chavistas, chavistas que vienen con una misión de adoctrinar. Antes de decirte esto, quiero decirte que yo soy totalmente apartidista. Yo, a mí lo único que me importa son, es la humanidad y los derechos humanos de la gente, pero los verdaderos derechos humanos, no, como dicen ellos, que se preocupan por la vida y todo lo demás, y la comunidad internacional no hace nada. No hay justicia ni dentro del país ni fuera del país. Esa es la realidad. Entonces, esta gente trata, son como, a ver, son haces en la propaganda política. Haces. O sea, ellos transforman toda la comunicación a favor de ellos. Ellos te hacen desenfocarte de lo importante para enfocarte en lo frígolo y irrelevante. Te lo voy a decir con un ejemplo. Hubo un momento aquí que me invitaron a Intratables, a un programa de acá local. Y me invitaron porque Maradona se subió al escenario y se puso a bailar con el presidente de la tiranía, con Maduro. Entonces, por supuesto que eso produjo una gran repulsión del venezolano, porque al ver eso, uno ve y dice, bueno, esto es como Pelé bailando con Videla, celebrando la democracia, porque esa fue la reacción que hubo del venezolano. Por supuesto que eso hizo que toda la opinión pública se volcara a criticar y hablar sobre el asunto. Y en ese mismo instante estaban por masacrar presos políticos y presos comunes de una de las cárceles más peligrosas de Caracas, que es el helicoide. Hace poco masacraron a 47 presos. O sea, esta cuestión de masacrar ellos lo hacen constantemente. Entonces, tú dices, bueno, ellos hacen que toda la opinión pública, con todo su aparato que tienen, que tienen toda la televisión, no solamente en Venezuela, sino que tienen sus aliados internacionales muy fuertes, dando el mismo mensaje. Entonces uno queda, y perdona que te lo diga así, pero uno a veces queda como un tonto o un idiota diciendo, mira, mira que están asesinando gente, mira que ellos dicen, no, este es el país perfecto, el paraíso, y eso es lo que venden. Igual que todos los regímenes comunistas del mundo, que no dicen la verdad, que se cierran al mundo para que nada más les llegue el mensaje que ellos quieren. Y los que dicen la verdad, los tratan de hacer ver como que si uno está loco, y uno no está loco, está pasando. Nosotros venimos denunciando esto, por lo menos de mi parte, dentro de mi país, que me costó la salida, porque yo llamé a Asesino Chávez en su cara en su momento, le dije asesino golpista, y fui un artista que nunca se vendió al régimen, y yo tuve que salir por amenazas. Entonces, salvo de Venezuela, comienzo a denunciar aquí en Argentina desde hace años, di cientos de entrevistas, Nicolás, y créeme que ninguna se vio, ninguna. Me censuraron desde el mismo momento, ¿por qué? Porque estaba el gobierno de los Kirchner, y todo eso me lo tragué, igual seguí denunciando por mis redes, aparecieron las redes, bienvenidas sean las redes, pero eso es una cosa que tenemos que unirnos todos, tenemos que unirnos todos los amantes de la libertad, porque esto no abarca un solo país, esto abarca el mundo entero, y parece una locura, pero si los países no saben los síntomas del socialismo del siglo XXI, caen, porque ellos van lento, despacio. En esa parte, quiero hacerte una pequeña anotación, porque mucha gente nació con esta ideología, muchas personas jóvenes, que yo, activistas políticos, dicen, yo nací con el correísmo, nací con el chavismo, y nací ya con una ideología, porque de cierta forma, en su momento, acá ocurrió en el año 99, 2000, un feriado bancario, muchos ecuatorianos se fueron, a España, una crisis económica muy grande, entonces ellos tienen todavía, de pronto, ese temor, ya, de volver a caer algo así, pensando que la derecha los va a llevar así, y que la izquierda, de cierta forma, los va a salvar. En Venezuela, bueno, la situación un poco, digamos, ya, más ahí, no por no decir complicada, un poco extraña, cuando tienen un presidente que se indica en las noticias que se ha autoproclamado, hablando de Juan Guaidó, ¿cuál es su percepción del señor Juan Guaidó y de Enrique Capriles? ¿Cuál es su opinión sobre ellos? Bueno, yo te lo voy a simplificar. Venezuela, los ciudadanos venezolanos están secuestrados entre un régimen tirano asesino y una oposición funcional al régimen. ¿Qué hacen? Venden al venezolano que está dentro de Esperanza, maquillan al régimen de democracia que no existe, porque en Venezuela hay tres capas. Tenemos los políticos jugando la democracia, haciendo un show, después tenemos la segunda capa, que está el narcotráfico, y la última capa, el terrorismo. Si tú ves a Venezuela así, te das cuenta claramente de que lo que tenemos es una organización criminal, con muchísimo poder. Entonces, la única forma de sacar eso de ahí es limpiando la casa, con una fuerza mayor que libere nuestro país. Del resto... ¿Tú estarías de acuerdo que hay una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela? ¿Tú crees que esa sería una solución? Ojalá, ojalá que fuese Estados Unidos y todos los amantes, los países amantes de la libertad, porque esto tarde o temprano le va a perjudicar a cada país, porque ellos tienen tentáculos en todas partes. Te estoy hablando de que en Venezuela está Irán, China, Esbolá, Cuba, está minado de militares cubanos castristas metidos en las Fuerzas Armadas Nacionales. Tenemos rusos metidos dentro de la cúpula... Y ahí es justamente a donde yo quiero llegar, porque, por ejemplo, supuestamente lo que dicen y los discursos que yo he escuchado de la gente de izquierda es que Estados Unidos tiene un interés muy grande con todos los recursos naturales y todo lo que posee Venezuela, las riquezas de Venezuela. ¿Sería ese el interés de Estados Unidos? No, no. Mira, yo te voy a decir una cosa de Estados Unidos. Estados Unidos fue el mayor socio comercial de Venezuela durante años. Toda la economía venezolana, que sería un 3% de la economía de Estados Unidos, la mantenía Estados Unidos pagando 30 mil dólares, perdón, 30 millones de dólares por cada emisión diaria de barriles de petróleo. Perdón, me están soplando la cifra. De barriles de petróleo. Entonces, toda la vida ha sido un socio comercial muy importante en Venezuela. Nunca invadió, nunca se metió, nada. Entonces, esto es un invento de los castristas que se lo pasaron a la gente de Venezuela. Por eso te digo que la batalla cultural es muy grande. Y Estados Unidos, realmente, las sanciones que está haciendo son importantes, pero eso no va a arreglar el problema. Ojalá, ojalá, pudieran realmente hacer algo, una acción de una fuerza superior. Yo te digo sinceramente, perdona que déjame rematarte en esto, decirte que estos opositores funcionales al régimen, todos son de izquierda. En Venezuela no hay partido de derecha. O sea, que eso de neoliberalismo es una palabra inventada, porque el liberalismo nunca se ha aplicado en Latinoamérica. Entonces, eso de neoliberalismo es una cosa que la han metido en la cultura para que sea repetido. Y repiten, y repiten, y repiten. Por eso es que le digo a la gente, y aprovecho tu ventana, cuando tengan una información, investigue. Cada ciudadano es responsable de repetir las cosas que le dicen o de investigar de dónde viene. A través de este programa se va a compartir la información a Zabache. Pero lo que me extraña un poco es porque supuestamente la misma vicepresidenta de él se está denunciando que es Juan Guaidó estaría pactando con Estados Unidos. Entonces, estos pactos, ¿tú crees que no van a llegar a nada? Para el beneficio de Venezuela. Mira, lamentablemente estos opositores funcionales al régimen lo que han hecho es retrasar la salida de Venezuela. Nunca, para que yo crea en Guaidó, en ese presidente interino, él tiene que pedir un estado de excepción en Venezuela. Tiene que pedir ayuda militar de una coalición internacional para liberar a nuestro país. Dentro de Venezuela tiene que exigirle a la Asamblea Nacional el 187 número 11. Pedir a nivel internacional no solamente el TIAR, sino la Convención de Palermo y cualquier herramienta que permita entrar al país. las fuerzas armadas que supuestamente nos tienen que proteger está tomada toda por el narcotráfico. Entonces, no tenemos ni quien nos defienda, no tenemos absolutamente nada, ni los organismos internacionales, ni las fuerzas armadas dentro. Entonces, mira el panorama que tenemos y tenemos una oposición que frena cada cosa que avance para Venezuela la frena, la frena porque hay un pacto, hay un diálogo y todo se va alargando y la gente va muriendo y lamentablemente el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Mira, para finalizar esta entrevista yo quiero irme al inicio de todo esto. Justamente el otro día me puse a ver en YouTube telenovelas, muchas de las que tú participabas de los años 80, 90, cuando Venezuela y empecé a ver más o menos las novelas que se daban en ese entonces y veías lo que en su momento quizás Hugo Chávez y te lo pregunto, ¿crees que utilizó esas diferencias sociales que existían? ¿Ya? De que el rico es el malo y el pobre es el bueno. ¿Ya? Sin embargo, en todas las novelas venezolanas siempre había esa distinción y mucha gente de izquierda les escucho. En Venezuela existía ese tipo de maltrato a la gente pobre, de discriminación, eran mal vistos, no tenían derechos humanos, eran como de pronto tan maltratados como de pronto quizás se lo malinterpretó, porque ya en las novelas venezolanas justamente vi unos extractos de Amor de Papel donde usted participó y la otra novela con mi amor platónico Rosalinda Cerfati que también la busqué por ahí. Peligrosa. Peligrosa. Ajá, peligrosa. Peligrosa ese acto. De hecho, tengo una foto con Rosalinda Cerfati hace muchos años. Entonces, bueno, para volver al tema voy a ese punto. Vamos a enviarle un saludo a Rosalinda porque la quiero mucho. Es una compañera hermosa, una amiga muy linda, de verdad. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerla en Guayaquil hace algunos años, pero bueno. El tema es lo que yo quiero ir. ¿Ustedes creen que indistintamente, sin querer, queriendo, como dice el Chao, también ayudaron con ese mensaje a través de las telenovelas? Mira, cielo, yo te voy a hacer completamente franca. Algo se hizo tan mal para que un asesino golpista llegara al poder. Con esto te estoy diciendo que el problema no comenzó con Chávez. El problema tiene décadas, décadas de socialismo, décadas de una población olvidada. Entonces, en ese aspecto, si no hubiese esa, vamos a decir, fractura de un pueblo abandonado, no incluido, yo creo que jamás hubiésemos llegado a lo que produjo la llegada de Chávez al poder. Creo que todo está en la cultura, pero más allá de eso, te tengo que decir que en 1962 Cuba fue expulsado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por intento de invasión a Venezuela. Entonces, con eso te estoy diciendo que esto viene de muchas décadas atrás. Y el gran problema en Venezuela es que siempre fueron socialistas, socialistas que se convirtieron mediante la corrupción y la impunidad en lo que son hoy. Hoy, lamentablemente, las líneas opositoras también están contaminadas de corrupción e impunidad. Y por eso es que nosotros no tenemos forma, sino es una coalición que nos ayude a liberar nuestro país. Creo que hay, solo te voy a hacer la referencia de María Corina Machado, que es la única que yo oigo coherente, ojo, no apoyo personajes, no creo en Mesías, pero cuando alguien dice las cosas correctas, hay que apoyar. Por eso es que el ciudadano, el ciudadano, cuando es apartidista, siente la fuerza de apoyar las cosas bien y de señalar con fuerza a las que esté mal. Porque no depende, yo no dependo de ningún partido, yo veo, analizo y trato de discernir qué es lo mejor para mi país. Y lo mejor para mi país en este momento es que se limpie la casa. Así sea lo más doloroso que pueda pasar. Antes de despedir el programa de Sabache, quiero que le envíes un mensaje a todas las personas que nos van a ver, bueno, en Argentina, Ecuador, y por qué no decirlo también en Venezuela, ¿no? Porque acá en Ecuador tenemos ya un número considerable de venezolanos viviendo, yo vivo cerca, muy cerca de la Embajada de Venezuela y siempre veo buses llegando con más venezolanos en situaciones muy difíciles e indistinto de lo que sea, yo créeme que de verdad, de verdad, espero que la situación de Venezuela se mejore, porque yo creo que a nadie le gusta salir de su casa, creo que a nadie le gusta irse de su país, de su tierra, de sus tradiciones y que la situación por el bien de todos se mejore, y bueno, y acá en Ecuador también, no creas que tampoco estamos muy bien, esperamos que, yo soy de Guayaquileño y debes haber visto las noticias de Guayaquil, que ni en mis peores pesadillas me imaginé ver a la gente muriendo en la calle, que no sepan ni siquiera dónde están sus familiares, entonces, creo que ya la situación ya se pasó de la raya, en todo caso, a Sabache te escuchamos. Sí, bueno, primero agradecerte Nico por la oportunidad, decirte que los buenos somos más y que juntos podemos ser más fuertes, yo creo que estas ventanas son importantes y tenemos que unirnos, así que te voy a aprovechar este momento para invitarte a ti también, quiero hacerte una entrevista, creo que la gente amante de la libertad tiene que estar unida, porque el mundo hoy está pasando momentos terribles, terribles y la difusión y el advertir, por lo menos, yo te digo, a mí me da la tranquilidad, yo lo dije, ¿me entiendes? Invitar a la gente a que me siga en mis redes sociales arroba sabache online, que estoy haciendo contenidos, hablando de estos síntomas, para que la gente sepa, mira, guerra avisada no mata soldados y el que lo mata es por descuidado, no sé si ese refrán lo dicen en Ecuador, pero tenemos que, sí, tenemos que unir esfuerzos y el venezolano hoy tiene un conocimiento, no por estudiar los libros, sino por lo vivido en carne propia, entonces yo creo que el venezolano hoy tiene una misión muy importante de decirle a los países hermanos, miren, miren, mírenme a mí, mírenme lo que está pasando, no estoy con mi familia, estoy en otro país, estoy pasándola mal, estoy tratando de buscar una oportunidad de vida, de vida, entonces yo creo que somos un ejemplo para lo que no se debe hacer con un país, te agradezco enormemente mi amor. No, las gracias, yo más bien te agradezco por participar en el programa y siempre las puertas están abiertas acá para que podamos entrevistarte, podamos contar con tus aportes y a ustedes, queridos ciudadanos, muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales, nos vemos en una próxima edición, muchas gracias.